La Hazaña Si no lo consigue le da igual, por siempre habrá un amigo para empujar Bebe y puma más que un cosaco, pero nunca se queda tirado Aguanta por la noche para emparpar, y a las seis y media irse a currar Me voy con Luki, con Luki, voy Me voy con Luki, con Luki, voy De muchas nenas me están acosando, suelen creer que expresa fácil Vaya chasco, se llevan algunas, son todas las que hace caso No se andan por la rama, directo al grano, te vienes a mi casa vas a disfrutar Después de la Hazaña quieren repetir, pero eso a Luki le suena a morrer Me voy con Luki, con Luki, voy Me voy con Luki, con Luki, voy Gracias por ver el video